Buscando una almohada piedra, me imaginaba pobrecito Jesús recorriendo por todos lados y que le llegaba a la noche y no tenía donde recostar su cabeza. Pero eso era una mentalidad de pobrecitos. Cuando era pequeña crece el Señor, no hay que dar nada, no hay que tener nada porque siquiera una almohada pueda levantar, allá caminaré en la cintana de oro y mar de cristal. Y mientras tanto que debemos sufrir, decir al que está dudando, me parece que nos equivocamos. La vida del cristiano puede pasar pruebas, pero no toda la vida tiene pruebas. La prueba es para contraerse a tu fe, los escadones que se ponen en tu vida, las piernas de los objetos que se ponen en tu vida, no son para que los escadenenticare, son para subir que querida voluntaria a los de los hombres. Los obras que se ponen en tu vida no son para que nada más, sino para seguir avanzando.